Cuando sucede algo malo, solo puedo ver la luz, cuando todo está apagado. 14.44 de la mañana, 14 grados de temperatura, tenemos la visita, la gran visita del Capitán Diego Lugano. ¿No te siguen diciendo Capitán? Sí, bueno, los mensajes dicen Capitán, uno de los grandes Capitán. Es Capitán, es Capitán, me queda bien. Pero sí, me siguen diciendo, yo qué sé. Cuando te ven en la calle, ¿cómo es la reacción de la gente? Quedó esa imagen, lo tomo con naturalidad. Quedó como la imagen del líder, como era un poco eso, la imagen de esa selección en donde se te veía a vos como el que llevabas la batuta. Es que fue mucho tiempo también, fue casi 10 años, una época linda, muy marcante, entonces me imagino que esa generación, los adolescentes, son hombres, mujeres, le quedé esa imagen, creo que es normal, pero... ¿Extrañás la actividad? Nada, cero. ¿Serio? Cero, cero, nada, 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 nada. ¿Lo diste todo cuando estabas y ya? A mí una vez me preguntaron en Brasil, que está siempre ese dicho, ¿no? Que el jugador de fútbol muere dos veces, o sea, la biológica física es cuando deja de jugar. Y en mi caso, en realidad, cuando dejé de jugar, resucité, es como empezar a vivir. Es lo contrario. ¿Te quedó alguna patada por dar a alguien? A vos te medí y no te agarré. Y siempre queda alguna. Siempre queda alguna. Siempre queda alguna ahí en el tintero, ¿no? Pero vos sabés que también di muchas que tenías que dar. Entonces, ¿qué es la tranquilidad? Sacaste gusto. Y ahí te pasa de contarte con algún jugador ahora más de grande que te diga, ¿cómo me diste esa patada? Sí, sí, me ha pasado, sí. Cuando obviamente pasa el tiempo y mirás para atrás y me equivoqué allá y ves algunas cosas. No es que te arrepentís, pero como que tomás diferente. Y me ha pasado de cruzarme con jugadores que antes había tenido algún rosa, un conflicto. Y recordamos, no riéndonos, pero sí como diciendo, pa, éramos jóvenes en otro momento, estamos compitiendo. Es difícil que quede esa rivalidad. Claro. A no ser que hagas una macana extra fútbol. O sea, se entiende que lo que está en la cancha es formal. Eso que es imperdonable. Está dentro de la cancha. Esa es la rivalidad del momento. Y a mí no me pasa de quedar con rencor de nadie. ¿Hiciste muchos amigos? Sí, haces en el fútbol, amigo. Haces miles de conocidos, miles de conocidos y algunos buenos amigos. ¿Se mantiene un grupo de WhatsApp, por ejemplo, de esa época? Sí, se mantiene un contacto fluido. No nos vemos muy seguido, obviamente, porque cada uno está en una parte del mundo con sus cosas. Es difícil encontrarnos. Inclusive, la semana pasada entrevisté para... Estoy en Espina en Brasil ahora, trabajando en Espina en Brasil y Fox. Y entrevisté a Palito y a Nicolodeiro. Palito en Venezuela, Nicolodeiro en Estados Unidos. Nosotros llamamos al Cacha Arévalo para que nos haga preguntas, para bobear un poco, para chiviar. Para Brasil, todo esto, ¿no? Y el Cacha está en Guatemala. Y siempre preguntándonos, ¿cuándo nos vamos a encontrar? Claro. ¿Cómo hace para coincidir? Los 10 años de la Copa América, los 10 del Mundial, no sé, pero es difícil porque cada uno tiene su vida. ¿Quién es el más activo del grupo de WhatsApp, de la selección? Nosotros tenemos un grupo de ex. En el actual, nosotros no estamos. Claro. Depende del momento, depende de si a alguien le pasó algo. Por ejemplo, no sé, cuando le pasó a Ledi, a fin de año, lo de Manches, de aquella estupidez que tuvo que vivir. Hace tiempo que no nos hablamos y en dos, tres horas, pa, 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 hicimos una carta pública, saludos allá, aquí, pum, ping. O sea, como que estamos, no nos hablamos tan fluidamente porque estamos siempre en la expectativa de si a alguien precisa o si tenemos que hacer algo. Creo que eso quedó muy arraigado. Vos sabés qué, acabás de tocar algo, el tema de Ledi, ¿no? Despegado. Para mí, personalmente, un despegado. Y ayer, que pierden la Copa, fue el único de los jugadores del Manchester que se dejó. Y fue muy alabado eso. ¿Vos cómo lo ves? Que cuando de repente hay todo un proceso, se laburó, se llegó, se jugó en la final, llegás ahí. Yo sé que es un tema de calentura. Pero sin embargo, él, cuando pasa adelante en la televisión, se toca la venancia como diciendo... Llegás a la final, claro. Va, vos, trabajé. Capaz que era un poquito más, pero bueno, está, trabajé por esto. Y bueno, a mí me ha tocado perder finales de Libertadores, por ejemplo. Me ha tocado ganar finales de Libertadores. He ganado finales de Copa América y he perdido alguna semifinal de Copa del Mundo. Y sí, obviamente cuando perdés, la frustración es enorme. Pero también está mucho en el fútbol eso de... Ah, soy segundo. No vine por esto. No me lo merezco. No, a veces me hago rebelde. No quiero estar acá, por el que dirán. Esa es una tontería que viene de antes. Creo que cada día más las actitudes de como la heredía van a ser más valoradas. y más comunes porque llegan a finales, es difícil. Nadie quiere perder, pero alguien tiene que perder. Y asumirlo también es... De grandeza, claro. No, mostrar madurez. Claro. Autostima, también autostima, seguridad de uno mismo. Me tocó perder, pero tal vez no soy menos que él. Me tocó perder. Pero sabés que creo que está ahí increíblemente, ¿no? Es la educación que se tuvo, que nosotros lo recibimos con un cuarto premio en el Mundial. Que para nosotros habían logrado, ¿viste? Tenían por todos. El primero, oh, mirá dónde se llegó. Entonces me parece que está un poco eso. Sobre todo en el EDI en este caso, pero en los jugadores de selección. El camino es la recomendación. Pero porque los jugadores también en ese momento celebraron ese cuarto puesto. Creo que también la actitud del jugador es un ejemplo de alguna manera para el hincha. De estar contento igual con el esfuerzo. Es verdad, Coco. Creo que ese paradigma con aquella llegada de Sudáfrica. Donde obviamente hay gente que dice que vamos a festejar en un cuarto puesto. Pero llegar a un cuarto puesto hoy en un Mundial, solo el que está allá sabe lo difícil que es. Y al tiempo va a decir también cuál difícil es ese árbol nuevamente. Creo que esa mentalidad obviamente la volvió a demostrar el Edinson ayer. Pero no es el común en el fútbol, principalmente en Sudamérica. Pero es un ejemplo para los más chicos, porque también digo, si no es como que vivimos en este tipo. Lo que pasa es que inmediatamente va a venir la crítica, se conforma con el supuesto. Esa crítica superficial, ¿viste? De gente que no entiende nada porque está todo el día en Instagram. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Leés comentarios? No, no, no. ¿Sos de responder? No, cero, cero. No tengo tiempo para esa boludez. ¿No te enoja? No, no es que me enojan. Te puede llegar a afectar. Si sos un jugador y consumís mucho, las redes sociales hoy, el 90% son críticas destructivas. No en el fútbol, en cualquier ámbito de la vida. Es la energía de las redes sociales. Él luego cambió el fútbol los últimos 8 o 7 años para acá. Es un desafío que tienen los jugadores de la era moderna, ¿no? Yo creo que sí. Luchar con eso. Yo creo que sí, creo que sí. Pero también está el tema de que los jugadores actuales crecieron con eso. De repente a mí me agarraron al final de la carrera. Claro, claro. Entonces no le da pelota. Sí, sí. Y tampoco quería darle porque no era importante para mí, pero sé que hoy es importante. Y manejar eso creo que es muy, muy importante. Bueno, lo vivo en Brasil. No es diferente a Uruguay. Las redes sociales, el 90% de los comentarios son siempre destructivos porque es esa energía. Si la gente está haciendo algo productivo, no va a perder el tiempo en mandar un... Claro. Y bueno, eso es que te uno cuenta. Pero bueno, volviendo a lo de ayer, creo que de nuevo nos dejó muy bien parados como futbolistas. Diego, como... Y un poco lo que decía Cuca, ¿no? Con respecto a que el niño que lo está viendo, decir, che, solamente vale, vale, ya salí campeón. Si tal cual, si lo no. Diego, estás como comentarista, como dijiste, de estas dos cadenas deportivas. ¿Te ves también como director técnico en un futuro? Yo tengo el curso hecho. Lo hice allá en la CBF en Brasil. San Pablo me invitó ya en los últimos años varias veces a ser parte del cuerpo técnico de primera división, a empezar en la sub-20. Y realmente hoy no lo veo, hoy no tengo paciencia. Es como que me saturó el fútbol. Cuando dejé en 2018 en San Pablo, decidí tomarme un tiempo porque no me veía esa rutina nuevamente de estar todos los días con la agenda hecha, la rutina de viaje, concentración, partidos. Hoy no me veo, hoy no me veo. Pero es tema de, viste, de... Sí, de etapa, cumplir etapa. De etapa, de etapa. De repente a cada tres años necesito de nuevo estar ahí. Y bueno, veré. Tengo el curso hecho, me lo han planteado, pero hoy no tengo la paciencia. ¿Y cómo vivís esta etapa en los medios de comunicación? Estando del otro lado, imagino que tampoco debe ser fácil comentar o analizar partidos sabiendo todo lo que le pasa al jugador por detrás, pero también tiene su plus. Muy difícil porque tenés que controlar mucho las palabras. Nunca podés decir todo lo que ves ni lo que sabés. Muchas veces te toca comentar a compañeros. Entonces, nunca sos objetivo, nunca sos realmente profesional, porque vos siempre, la tendencia es proteger a tus amigos. Y bueno, me estoy divirtiendo. No lo tomo como una profesión todavía. Obviamente la cadena lo que quiere es tener mi visión diferente, un poco mi personalidad, pero no lo tomo como una profesión a futuro, sino como una etapa de ver, aprender de otro lado. Me gusta siempre aprender y tener esas experiencias. Y está bueno, está divertido, pero no lo veo como... Me proyecto como una carrera tampoco. ¿Y dónde te ves a futuro? No sé, te pregunto a vos. Te puedo decir los astros. Claro, tirale signos, te saca todo. ¿Dónde te gustaría estar? Yo no sé. Vamos viviendo la vida. Sí, vamos viviendo la vida. ¿Brasil es tu segundo país de alguna forma? Y sí, sí, sí. San Pablo, San Pablo. San Pablo. La ciudad de San Pablo. Muy grande. Muy diferente. San Pablo, yo me fui con 20 años a San Pablo. Y tanto el club como la ciudad me ayudaron a crecer, obviamente, como profesional, como persona. Yo llegué a seleccionar uruguayas desde San Pablo, y por San Pablo. Hice toda mi carrera de selección gracias a San Pablo Club. Y sí, me ha tocado vivir en Estambul, que es espectacular, en París, en Londres, en Contemburgo, Suecia, son ciudades espectaculares, pero San Pablo es una mezcla, es una metrópoli cultural. ¿Y cómo es el hincha? ¿Cómo es el hincha? Y el hincha, conmigo, yo qué sé, conmigo ha sido algo que inclusive los brazucas dicen que no es normal, ¿no? Por cómo man... Te adora. Claro, sí, no es normal. O sea, no lo justifico, no lo merezco, pero se dio esa energía, no sé por qué. Esa química. Esa química hace 17 años y cada día aumenta. No es normal que me tengan tanto respeto y tanta paciencia a veces, porque he perdido más lo que he ganado y me mandan más macanas de las que he hecho bien. Pero bueno, se creó una identificación tan fuerte que el fútbol es eso. Vos lo tenés como un sentido de pertenencia, ¿no? Ahora me viene la imagen un día que le fuiste a gritar a los jueces y le decía yo, Lugano, 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 le decía así, mirá, no es de otro. Y ahí poniéndote diciendo, vos, yo estoy acá, ¿entendés? Primero en la fila. Eso fue un detalle. Claro, pero a lo que voy es que... Ese fue un recuerdo, qué bueno. No tan bueno, pero hay cosas mejores que he hecho. Sí, pero el que lo ve el otro lado dice, vos, mirá cómo este loco se juega la ropa por nosotros. En el sentido de pertenencia, a eso me refiero. Sí, sí, sí. Bueno, eso es competitividad y también es nervio, ¿no? Y calentura. Y justificada. Y justificada. Y tenía razón yo. Y tenía razón yo. Con prueba. Y con prueba. Pero bueno, hay otras cosas más importantes. El fútbol es emoción. Si vos podés transmitir emoción, es lo que pasa ahora que te dicen capitán la gente, hace seis años jugué a la selección. Pero se ve que en algún momento transmitiste emoción y eso es lo que le queda a la gente. No es tanto la estética o... Es la emoción que vos transmitís y así el fútbol... Yo creo que lo que la gente ve también es que de verdad te importa. La pasión que vos le pones a lo que haces, me parece que es lo que identifica después a la gente y te lo agradece. Sí, sí. Y sí, y sí. Y sí. Hay que... Me imagino que eso se transmite, ¿no? Claro. Ese mismo carácter que mostrás en la cancha, si preguntamos en casa, ¿es el mismo o ser más tranquilo? No, no, bien más tranqui. Bien más tranqui. Bien más tranqui. No, no, no. Bueno, a no ser que haya que hacer, llevar adelante alguna cosa importante, pero no, no, bien más tranqui. En mis cosas sí, en mis cosas particulares, personales, intento sí ser un poco más... Claro. Más lugar. Activo, sí. Claro. Activo. Activo no es de imponerme, sino de ser activo, proactivo. Que no siempre está bueno. Claro. Porque a veces abarca muchas cosas. Siempre se te sale bien o a veces te sale mal. Claro. Cabán y Suárez, Godín, quizás sea el último, quizás sea el último mundial que jueguen. ¿Qué te parece el recambio, los nuevos jugadores, la nueva generación? Y bueno, yo creo que para Qatar falta un año y medio, todavía falta mucho. Pero para esta copa, creo que la selección llega a una mezcla ideal, yo creo que ideal, de estos jugadores experientes, que todavía son unos monstruos, que la verdad van a ser instituibles por mucho tiempo. Sí, sí. Que un país como Uruguay no puede sacar tan fácilmente tres jugadores de nivel juntos. Así lo dice la historia. Ojalá que me equivoque, pero es lo normal. Y bueno, llegan con una serie de muchachos nuevos ahí que están con una con una hambre bárbara y que juegan a primer nivel. Yo creo que en esta Copa América, Uruguay está muy bien. Ya para Qatar, un año y medio, ya es más complicado. Ya es más complicado y depende del año de los jugadores, de la actividad que tengan, de la competencia, de las lesiones, cómo te respeten o no. Pero esta Copa yo la veo así, como el momento ideal. Y un buen presagio en Argentina, ya pasaron 10 años, ¿no? Las últimas dos Copas América en Argentina en Uruguay, 87 y 2011. No soy cabalero ni nada que le creen. El loco es cabalero, yo no, cero. Pero algo hay, algo hay. Y bueno, sin querer pecar de falso modestio ni ni siquiera jugarle presión ahí a los muchachos, pero está en el momento ideal para traer otra Copa. Diego, hablamos de Suárez. ¿Cómo viviste todo lo que le pasó a Suárez? Toda esta victoria que todos los uruguayos lo vivimos como en carne propia, estábamos todos copados. Un fenómeno. Debe ser el jugador con más fuego sagrado que he visto en mi vida. Así como se vio llorando él en la cancha que usted, bueno, fue una imagen que encargó el mundo porque simplemente porque los jugadores no podían bajar al vestuario, yo lo he visto llorar en la selección después de derrotas o hasta después de victorias, solo, de repente el vestuario solo, llorando de rabia, de alegría, es como que tiene un fuego sagrado ahí que algo tiene que lo llevó a ser, yo creo, el mejor jugador uruguayo de todos los tiempos, no tengo duda de eso, no es solamente por calidad técnica, es algo que, un motor que tenés que a veces se expresa en esas lágrimas que, bueno, yo tuve la suerte, no sé si la suerte de haber compartido y haber visto ese monstruo, y tener un compañero que lo que ha hecho por el país, yo creo que en el mundo debe ser el personaje uruguayo más conocido de la historia. Más querido y más odiado, por los contrarios, digo, en el sentido, pero respetado. Más respetado, más conocido, aparte para ser muy conocido tiene que ser un poco polémico, claro, la polémica vende también, pero yo siempre digo lo mismo en todos lados, no sé si en Uruguay alguna vez lo dije, pero la característica de Luis es que de repente él se pelea con todos los rivales, pero nunca lo va a saber pelearse con un compañero, y si vas a la guerra, llámalo a Luis porque él va con boa muerte, y no solamente a la selección, preguntarle a Gerard en el Liverpool, a Messi del Barça, al Cholo Simeone, mucho del Atlético de Madrid ahora, eso es bien de Uruguayo, después capaz se pelea con todos los rivales, y es polémico con los rivales, está lleno de jugadores que son amigos de los rivales y polémicos de los compañeros, y Luis tiene esa característica que por eso, bueno, yo y todos lo aprendimos a querer tanto, a respetar, a valorar, y a veces tenerle paciencia cuando se pelea con algún rival, y hace una polémica, porque... Bueno, te lo suspenden en el medio del campeonato. No, bueno, es otra historia que tiene... Claro, dijiste Fuego Sagrado recién, Fuego Sagrado tiraste así al pasar, y nosotros tenemos un conductor en Fuego Sagrado, que vos lo conocés, tal Cauterucho, ¿te suena? El Chato, ¿qué tal los asados de Cauterucho? ¿El Chato? ¿Por qué El Chato? Pará. Y bueno, no sé, tiene ese sobrenome, ese apodo, ya así, siempre tuvo... Oculto. ¿No sabés una? El Chato. No, y El Chato, como cocinero, siempre tuvo la pasión de las cámaras. ¿Ah, sí? No, no. No, no. ¿Figuretti? No, no sé si ¿Figuretti o pasión? ¿Te gusta la comunidad? Siempre fue un showman. Ah, no, ¿te puedo creer? Desde que comenzó, tenía esa energía increíble, se filmaba, nos filmaba. De repente, cuando entramos, me va a matar el Chato. Cuando entramos a un torneo importante mundial o confederaciones o Copa América, lo que sea, que los jugadores entran a la cancha, es el momento que están filmando donde te ve todo el mundo. Claro. El Chato siempre salía y se la ingeniaba para salir dos segunditos antes. No. Él salía dos segunditos antes y era el primer plano en el mundo. ¿Qué hacen los señores ahí? Son detalles, son detalles. Algunos lo veíamos. Claro. Muchos no. Algunos lo veíamos y bueno. Pará, pero el morfi, el asadito, ¿cómo le quedaba? ¿El asado cómo estaba? No, el asado era muy bueno. Era muy bueno, era muy bueno, era muy bueno. ¿Cómo sos vos? Pero la pasión, la pasión, las cámaras. La pasión, las cámaras. Mirá vos, así que está disputando el vicio ahora. Está disputando el vicio. Sí, está disputando el vicio. Cocinar y las cámaras. Yo, bueno, soy un asador folclórico. En los fuegos, tiro folclórico. En los fuegos, por folclore, tiro las brasas. No soy un detallista. No tenés técnicas. No, no, no. Es el momento. El folclore es el momento y compartir el momento. Y si te invitaran a un programa así como Fuego Sagrado, ¿te animarías a ir? ¿Prepararías algo en un tiempo así? Ah, preparar... ¿Te tenés un plato de pie? Preparar creo que no. Preparar creo que no. ¿Viste que el curado es bravo? Pero si me invitan, voy, ¿cómo no? ¡Opa! Ahí está. Eso es un capitán. A comer. A comer. A probar. Está bien. A comeros todo. A comer y... Olvidar. Es curado. Y a joder un poco chato. No quiero dejar pasar otro que lo nombramos así al pasar y que sigue siendo vigente. El loco Abreu. Otro fenómeno que decís... Que sigues jugando. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo colgar los botines? El tipo sigue. Un personaje, un personaje loco que tiene algo que yo no tengo, por ejemplo, de eso de que está siempre vigente y quiere seguir jugando por pasión. Tiene una pasión por el fútbol que es algo insólito. A veces charlamos y me muestra la imagen de los vestuarios donde él ha estado en los últimos años, que son cuadros pequeños en otras partes del mundo, equipos que no... Y lo es según una pasión, casi como un gano de experiencia. El gano de experiencia es conocer gente, vestuario, cultura. Una vez me mandó un video de un vestuario en Guatemala o en El Salvador. Estaba jugando con un equipo de tercera división. No, 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 no. Los cuadros míos que hay leones son el Manchester United. No, no, pero en serio, en serio. Y todo una pasión, una alegría compartiendo con los muchachos que lo adoraban. Este loco es diferente. Es algo diferente. Bueno, es un poco lo que decías de Suárez, también tiene ese ser distinto. Hay algo diferente. Hace dos meses estuve en Brasil, el último equipo antes de Sudamérica y yo también lo reporté para el PIA y nos cagamos en la pisa. Y jugó dos partidos nomás porque después vino el COVID y suspendió, pero hizo 45 reportajes. Tuvo más reportajes que minutos. No, 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 mucho más. Pero el primer detalle, nosotros en el programa de PIA lo colocamos al loco con la foto de Botafogo que es donde él figura ídolo, Botafogo, un equipo grande que está. Él dijo, no, 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 ponga la foto de mi equipo en Belo Horizonte que no sé ni el nombre con ella, me olvidé. O sea, está ese detalle porque es para yo darle o promocionar o estimular a este club. Claro, está orgulloso donde está. Claro. Y también darle agradecer a la gente que es la oportunidad y ese detalle lo hizo en 45 programas. Sí, sí. O sea, que el club salió como nunca. Claro, publicitado como nunca. Tiene sin vuelta que es una sensibilidad que los jugadores no la tenemos. Ahora, tengo una información de que ese cuadro no contaba supuestamente para su carrera, ejemplo, en los libros Guinness, ¿puede ser? No tengo ni idea. Porque creo que no y si realmente es así, eso habla de la pasión porque si no, no, pará, ¿a qué me voy a arriesgar ir a jugar en este cuadro si no me va a sumar? No, no voy. Y sin embargo lo hace por esa pasión que tiene. No tengo ni idea pero yo creo, para los números locos cuentan. No sé, para los números cuentan. Pero seguro que se hizo querer. Para otra pasión que tenía que grabar también, la cámara de todo. Hay cosas ahí guardadas que pueden ser peligrosas, ¿no? No, hay cosas muy valiosas, muy valiosas, que él lo tiene guardado como un tesoro, no sé por qué, pero lo tiene guardado como un tesoro. No sé si es por qué pero no lo podría mostrar a nosotros también, que fuimos partícipes de esa historia. ¿Son los actores? ¿No muestra eso? Lo tiene muy guardado, siempre no tengo la casa de mi madre o lo que es en Chile o la cama está guardada allá. Y luego algún día tenemos que compartirlo. Claro, la hacía también partida. Era la transición a las redes sociales, a los live y ahora salen campeones o ganan un partido y la muda es agarrar el celular y hacer una live en vez de abrazarse a un compañero. Nosotros estamos diez, no sé, media hora abrazándonos, llorando, abrazando y si a alguien se le ocurría filmarnos, que es el chato o loco, habrán quedado las imágenes. Si no, no. Y bueno, loco tiene esa, tuvo esa visión, fue un visionario, hasta en eso, hasta en eso fue un visionario y tiene imágenes íntimas, íntimas de momentos de emociones, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que son muy valiosas, por lo menos para nosotros. Claro. Y que ojalá que algún día me la deje ver, por más que la he dicho varias veces. Capaz que la quiere comercializar, andá a saber. No, y capaz que sí, que en un tiempo, que eso era una de las ideas, hacer algo con eso con la fundación. Claro. Unas ideas. Pero bueno, hay que ir. ¿Y en qué está la fundación? Hay que ir trabajando con Danito Baldi, a full, haciendo proyectos, estamos ahora, estos días estoy en eso, haciendo cancha de fútbol sintético para equipos de fútbol en el interior, con alguna intendencia, siempre, siempre haciendo cosas, siempre haciendo. No hay que parar, porque es siempre. No, obvio. Lucía, vos no querés preguntarle de algún otro jugador capaz de la selección que tenga. Yo lo quiero comprometer porque puedo ver que él no sabe que yo soy una de las solteras más codiciadas del Uruguay, pero pasa como... Como estás lejos... No hay ningún soltero en la selección. No quedan solteros, no, claro, un tal Cáceres, no, está casado, familia. No, siempre fue casado, no sé qué, no sé, en los últimos tiempos. Yo lo admiro de lejos y no queremos que nadie se separe. Si llegara a pasar, yo le dejo mi número al Lugano. No me pongan en compromiso. No me pongan en su destino. Bueno, vamos a hacer una pausa, Dieguito se queda... Pero tenemos mensajes. No vamos a la pausa, entonces, vamos a mensajes, pensé que hacíamos pausa de que no se queda almorzar, que hoy tenemos... Tenemos mensajes a ver qué nos mandan. Dice, ja, 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 dice, la cara de Montelongo, igual a la Tota. Sos un crack, Montes, saludos, desde Piriápolis, Tota, sos y serás ídolo siempre. Lugano, sos un crack, te queremos y agradecemos como pueblo por las alegrías que nos diste. Besos de Mati de Villanueva. Hola, soy Juan Pablo, los vemos todos los días desde Canelones, Lugano, el mejor defensa de la historia. Dice, ¿comparten? Claro que sí. Hola, soy Natalia del Cerro, un beso para todos. Decirle, Lugano, gracias por todo, por su paso por la selección. Besotes. Y yo, hola, aquí desde Sol y Mare, queremos saludar a la Tota Lugano y a Cata que toda mi familia tiene su libro. Besotes, me llamo Martina, tengo ocho años. Mirá vos. Está para la receta, niño. Qué linda. Soy Carmen, Lugano va a ser por siempre nuestro capitán. Buen día a esa gran familia, un gran abrazo desde Ciudad de La Paz a mi ídolo Lugano. Qué divino Lugano, siempre el uno. Saludos desde Salto, Jacqueline. Dime que hablé, ahí pasaron algunos de los mensajes. Capitán, viste que te siguen diciendo Capitán. Sí, va a quedar para siempre. Ya está. Sí, son cosas. Son los momentos de emoción como hablamos, a veces la generación la que es. Los guachos de ahora me imagino que no. Es como bajar de llegar a Uruguay y sentir esos abrazos. Es impresionante. Sigue siendo impresionante. Bueno, te quedás, ¿no? Sí. ¿Le hiciste algún desafío? ¿Le hiciste algún desafío? ¿Algo vamos a hacer? Me dijeron que algo había. Vamos a hacer, algo vamos a hacer. Nos vamos al móvil. Al móvil que está Cami en el club.